En el 94 del Garete comienza a mezclar lo que es el rock con el underground y la música latina para hacer una fusión que todavía hoy en día nadie a por igual. Un, dos, tres, again. Yo tengo un muñeco muy grande y bonito que cuando ve mujer se para derechito el muñeco mío no es bruto compay y con la mujer le gusta jugar Un, dos, el muñeco mío no es bruto compay y con la mujer le gusta jugar Y Alicia me lo acarica, el trude me lo sacude Elena me lo endereza, Lara me lo araña María me hace conquilla y Margot me lo apretó y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y de tanto jugar el muñeco hasta se cansó Y se cansó No se paró Él se dobló Se coñingó Y a mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque son héroe negrito con la verba colora Y a mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque son héroe negrito con la verba colora Y yo la tengo colora Que yo lo traigo colora Desde el muñeco colora Y enamorado Y así que lao Y en río yao Y así calado Que yo lo traigo colora Y a mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque son héroe negrito con la verba colora Y a mí me dicen que soy el muñeco de la ciudad Porque son héroe negrito con la verba colora Y yo la tengo colora Que yo lo traigo colora Desde el muñeco colora Y enamorado Y a mí que lao Y en río yao Y así que lao Y a mí que le bewe al calor Yo lo traigo Y smack... Ahí es más Lo traigo Allí quitamos tänker Jame